Juegos completos exactamente Un montón de play 2 Estas tienen ahorita desde paga Verdad Emulador de super nintendo personalizado Más juegos de playstation 2 Emulador montado en una versión actualizada del emulador Versión 2.4S del 2016 Verdad, el SNES station Español Aquí viene el super mario al star Capitante Zuba Vean todos los juegos que vienen acá Todo esto es en inglés Y tenemos un paga en español También Exactamente La clave en español ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!